Porque el señor ministro, con sus sofismas, está escupiendo para arriba. Y hay la posibilidad de que esa saliva, si no le ha caído en los ojos y lo ha enseguecido, lo haga muy pronto. Vayan a la oficina del director financiero del Palacio Legislativo. Es una oficina a todo lujo y hasta con refrigeradora. Para analizar la situación nacional y de acuerdo a la responsabilidad que corresponde constitucionalmente como mandan las leyes de la República, el de mantener la democracia, la paz y defender los intereses de todos los ecuatorianos, como es la seguridad ciudadana, como crear todas las condiciones factibles para que no se pierda un concepto de concertación. CC por Antarctica Films Argentina